En un mundo en el que se requiere, más que nunca, la atención y el cuidado de todos, de nosotros depende la decisión de abrazar los caminos más sostenibles. Sostenible para nosotros y para el resto de los seres vivos. Es por eso que abrimos este restaurante en Barcelona, una ciudad multicultural, vibrante y abierta a nuevas posibilidades. Bañada por el mar Mediterráneo, os deseamos acercar su sabor y su dieta. La dieta mediterránea es color, sabor y salud. Y está basada fundamentalmente en verduras, en legumbres, cereales y aceite de oliva, que garantizan una rica y natural fuente de nutrientes, exento, claro está, de colesterol. Bienvenidos a Humus Barcelona. En Cárrez Valencia, 237.